Señor, Señor, aquí te dedicamos esta canción Con la gracia, ya que me tocas obras en nuestras vidas Muchas veces estamos cantando pa' la calle Y nunca te dedicamos tiempo Espero que seas tú, jugando en mi vida Que me ayude a lograr todo mi sufrir Y el tiempo de dedicarte una canción A veces, me despierto en madrugada Pa' escribir un par de letras que por mi mente pasaban Me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Yo escucho bien de lejos como que alguien me está hablando Lo escucho, y le presto atención Porque es un gran mensaje del divino creador Que me decía Tú sabes que este es my problem No te preocupes, que de esto yo me encargo Pa' todos mis enemigos yo les tengo un regalo Sencillo es que me toque, se lo mando a Lucifer Porque no voy a permitir que jueguen con mis sueños Así que Dios, con esta me despido Pero dándote las gracias porque siempre estás conmigo En las buenas y en las malas me has llevado por buen camino Y si algún día te falto, solo cuida por mis hijos Son cosas que siento que ni yo las entiendo Y en ocasiones me pasan mal los pensamientos Pero sé que me aceptas con todos mis defectos Por eso elevo mi voz directo al cielo Pidiéndote las gracias a ti, mi señor Que me has convertido en todo un varón Y aunque no te siga a ti como lo quieres Tú me has sacado de problemas y me llenas de salud Por eso tengo fe, aunque no lo parezca Si tú eres el que da la vida eterna Te pido de corazón por la paz y la guerra Que no se siga derramando sangre en nuestra tierra Oye, Belio, si Dios te habla no es un juego Si en la tinta es de un consejo es para que tú llegues viejo Yo entiendo cómo te sientes porque yo tampoco dejo Que ninguno de tus pelagatos va a pagar mis sueños Yo no sobro, no alumbro y no mirar desde allá arriba Si nos dice que ya es él es para llegar a la cima Tú sabes, vamos pa' encima, aquí no nos vamos a dejar Pero si yo pego, hablo y por ahí lo tienes que escuchar Es increíble lo que este mundo está pasando Mucha gente inocente que por nada están matando Se apuntó bajo mujeres o el control de contrabando Yo quisiera que en el mundo nada de esto esté pasando Yo me pregunto, señor, hasta dónde llegaremos Si nos buscamos de ti, esto sería un infierno Eso no lo quiero, ni tampoco lo deseo Solo quiero que haya paz en este mundo A veces me pregunto a dónde yo estaría Si no fuera porque tú entraste a mi vida Quizás estarías muerto vagabundo en las esquinas Señor, te doy las gracias por sanar todas mis heridas Me hablaste y mi corazón tocaste Entraste a mi vida y cambiaste mis modales Escucha lo que tengo y analiza lo que traje Si no buscas de Dios te quiere, entonces ¿cuándo vas? Solo te pido, señor, que cuides por los míos Que si algún día te falto tú los guíes por un buen camino En este mundo hay gente buena y gente mala Gente que te dan la mano y con la otra te apuñalan Pero sigo porque nadie me detiene Yo sigo para adelante con mi Dios que me sostiene Búscate Dios que es el que prevalece Así es la ley en este ambiente Tienes que tener mucha fe Y habrá un amanecer diferente Señor Dios En el, la ley dedicada sea mi nivel Enseñó el foro, tu mejor, 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 tu mejor HOTELROCK STUDIO